Bueno, pues para nosotros es una película ya conocida, este es el sexto partido que perdemos por un gol y con un desarrollo muy 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 parecido al de hoy, muy parecido dejando escapar ventajas muy claras en este caso más cuatro en la segunda parte, después balón para ponernos tres goles arriba y al final perdiendo un partido que, bueno, yo creo que todo el que lo haya visto tiene claro que no hemos sido inferiores a Cuenca uno de esos seis partidos que hemos perdido por un gol, solo en uno hemos sido inferiores al rival que fue el partido de Navarra, de Pamplona contra Cuenca, allí perdimos por un gol y fallamos un contraataque que el último segundo y Cuenca fue claramente mejor que nosotros hoy no, pero nos viene pasando todo el año Bueno, al final son seis partidos que perdimos por un gol, son demasiados puntos y, bueno, como digo, es una derrota dura otra más, en una temporada que tengo la sensación que los resultados no se corresponden con los méritos que hacemos en los partidos ¿Y qué cree que le pasa a su equipo? Porque cuando llegan esos minutos finales, los minutos decisivos, cuando tiene un partido igualado y a veces un entrenador rival, los no acaba de matarlo Pues esa es una gran pregunta que no tengo respuesta ¿Cuál es la parte mental? ¿Puede jugar en los finales? Quizás Sí, seguro, seguro que hay muchos factores, pero ya te digo, por más que los analizamos y por más que los trabajamos no tengo respuesta y desde luego no doy con la clave, así que algo no estaré haciendo bien como entrenador de este equipo creo que teniendo tantos minutos buenos, teniendo tantos ratos por delante del marcador, teniendo tantas acciones de buen balonmano, creo, en todas las fases la clasificación dice que estamos mucho más abajo de lo que yo suponía, de lo que yo imaginaba, de lo que yo creo que este equipo es capaz de estar, ¿no? Así que... no puedo decir mucho más Si hubiera que ponerle un adjetivo a cómo se marcha ahora paulona, cuál sería detenado, empadado... No sé, no sé, es una derrota muy dura para nosotros, para mí como entrenador, para todo el equipo, veníamos con mucha confianza que nos podíamos llevar un buen resultado Así que la derrota es durísima, durísima, porque además, como digo, ya llueve sobremojado y... y bueno, pues no sé, el que tuvieras enfadado, triste, decepcionado... muy tocado, la verdad que muy tocado Gracias por ver el video